hola cómo están qué han hecho y qué no han hecho bienvenidos a su canal handson angel live and fan su espacio su canal nuestro canal canal de todos en nuestro canal ya habíamos subido tutorial parte 1 y tutorial parte 2 de nuestro sorprendente y maravilloso juego monkey island aventura por cierto que hemos jugado ya previamente pero vamos a hacer un tutorial especial divertido y sorpresivo vamos a decir oh qué maravilloso o lo hemos encontrado así y entonces lo primero que todo es que miren como todos saben este es un juego de expos 360 nos costó cuatro mil pesos online y pues lo tenemos muy felizmente para jugarlo aquí lo vamos a jugar comiéndonos primero esta manzana no siendo más ni siendo menos vamos a empezar a jugarlo desde el principio vamos a ver cuánto nos vamos a demorar en hacer lo que hicimos en los dos primeros vídeos o sea que tenemos que tratar de hacer un record de hacerlo en menos de 25 o menos de 20 minutos lo que hicimos en los dos anteriores no digo yo aunque calculando yo creo que nos vamos a demorar 40 minutos o 37 minutos eso creo vamos a ver pongan apuestas y pongan en comentarios que toca hacer primero en el juego qué va a pasar de qué se trata o cosas así no pongan en los comentarios y ya ya empezamos entonces vamos aquí a aprender nuevamente mi control y vamos a escoger aquí ya listo es ahora sale la bienvenida muy divertida una bienvenida bien divertida cierto unos monos ahí bailando y después llega el símbolo del muñeco de lucas arts los echa le dicen que echen para afuera luego él empieza a bailar un baile preciso luego llegan y lo sorprenden y no pudieron ver pero ya lo han visto lo vieron en los otros anteriores bueno llegaron y lo sorprendieron y bailó luego dice Xbox Live Arcade y listo nos rascamos un oído ya listo la Chucks Revenge Monkey Island edición especial vamos a hacerlo de juegos guardados en la nube jugar nueva partida listo ok ok y acá empieza estaré listo Bien, 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 bien. Guy brusca a tu casa y te do turno en los lugares extrañosos. Uh, hola, Elaine. ¿Crees que puedes ayudarme a mi? ¿Cómo te quedaste en esta caja? Es una historia bastante larga. No, está bien. Tengo tiempo. Bueno, todo empezó en Scab Island. Algunos de mis fans adivinados me presionaron a contar mi historia de mi lechuk evaporando una historia de nuevo. Miren, qué bonito. ¡El cante que hay más! Bueno, este diálogo ustedes ya lo conocen. Lo que no conocen no se han detallado. Es... Miren, el pirata de la derecha está descalzo con su pantalón amarillo limón. Su camiseta agua marina con rayas verdes están desinfectando el relleno algodón del parche del otro pirata que tiene un jarrón de licor y tiene botas con una chaqueta fuchsia. El pirata de la derecha es visco. El ojo izquierdo es más grande que el otro. El derecho es achinado. Y bueno, y ahora los dejamos que sigan escuchando lo que ustedes ya han escuchado en los otros tutoriales. Bueno, al fondo está una... un restaurante donde venden salchichas. O incluso si han pagado 50 dólares por eso. Cuando encuentro a Big Whip, voy a convertir una legenda entre piratas por generaciones. Y bueno, y ahora los dejamos que sigan escuchando lo que ustedes ya han escuchado en los otros tutoriales. Y bueno, y ahora los dejamos que sigan escuchando lo que ustedes ya han escuchado en los otros tutoriales. Entonces, ahora ustedes dirán... ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Los que ya vieron el tutorial parte 1 y parte 2. Pongan comentarios, por favor. Pongan comentarios. ¿Qué va a suceder ahora? Entonces, pausen el video. Y comenten. No, bueno, ustedes ya saben qué va a suceder. Bueno, lo que tenemos que hacer es mirar, ¿cierto? Uno mira. Pone lupa. Entonces, ustedes saben que ustedes tienen que coger esta pala. En los anteriores tutoriales, ustedes cruzan primero el puente, ¿cierto? Y se les aparece el gran de acá, ¿no? En este, yo creo, uno se va a la derecha y se le aparece de este lado y lo devuelve, miren. Me estoy rascando la rodilla. Entonces, si ven, esta vez nos atraco de otro lado. Entonces, no voy a... Yo voy a poner... Claro, tomo mi dinero, no quiero problemas. No, no voy a poner esto. ¿Y quién me va a obligar? Shorty es chiquitico, enano, chiquito, pequeñito. Y ahí, truco en disquetapón. Como estoy comiendo el mensaje y no me van a entender bien, no voy a leerlo, entonces voy a poner esto. La voz del árbol grande se aparece a la voz de Oogie Man en The Nightmare Before Christmas. Que canta, you're joking, you're joking, I can't believe. Bueno, entonces aprovechando que todavía, que ya tenemos la pala. Pues vamos a hacer... No, primero hagamos todo en orden. Vamos a hacer primero esto. Bueno, en orden no. Hagámoslo chistoso. Hagámoslo en orden. De esta vez, yo cogemos el cuchillo. Hagámoslo de una forma... Diferente. Hablemosle en todo caso a este señor. Ah, ni trejo. Molestémosle. Be with you in a second. I think all he wants right now is sleep. Oh, isn't that cute. I think all he wants right now is sleep. It's tied to the post. Hey, how did old Pegbiter get loose? I'd better go catch him before he catches somebody else. Cheese squiggies. One of my favorites. ¿Sí? Uno de sus... Uno de nuestros favoritos. Eso parece... Bitch of Chicken. Pues como hablo, el tono. Me acuerde. Bitch of Chicken. De uno de nuestros patrocinadores. El peluquín. Vamos a hacer todo rápido acá. Primero hablemos con este señor. What do you know about Largo LeGrand? I don't know anything about cargo or contraband. I'm clean, clean. Cuando él dijo Largo LeGrande, pensó que era cargo and contraband. Who are you? Martin, el magnético. That's easy. I can also extract grog, spit and swamp mud. That's because I'm mad. I'm mad about getting your clothes the cleanest they can be. Take him in. Oops. I thought I wanted to talk to you, but I don't. What? Who are you? What is it? What is it? Did you ever get that circus started? What do we know you? I'm Guybrush, the man who liberated the world of L. Chuck. I'm Guybrush. In the last game, you were wrong with me, you were selling me a false map. I've never played Monkey Island 1, but we're going to say that. Guybrush, you tried to sell me the minutes of a PTA meeting in the last game, claiming it was a map. Map? Uh, I don't know what you're talking about. No, really? Why did you wake us up, Gorbush? What happened to your leg? It happened during a performance. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. A sacking lunch. It was quite lucrative. What does this have to do with performing? I'm getting to that. The governor of the island made us an offer we, uh, couldn't refuse. So, we sold him the business. But, what does this have to do with performing? We're getting to that. We sank the money into one of those newfangled glass-bottomed boats. We wanted to take passengers on sightseeing trips. And search for a place called Drinky Island in our spare time. Drinky Island. Boy, did we ever want to get there? Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big. Whoop. Big Whoop. Uh, did you find anything? Not exactly. You see, we got a bit of a raw deal on the boat. It seems the salesman didn't have any glass for the boat. Hmm. So we just left a gaping hole there. By the time we noticed, we were taking on water. Fast. We ended up stranded on a tiny desert island. Hmm. I think it's past my bedtime. See, it's better than. We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. What? What is it? What do you say? Tell me a little bit. yeah, He told us that all the world is a stage and that we are merely players. So, we became performance artists. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the woodsmiths and polish it for me? Claro. Give me money for the polish. You have to find me. Give me money. Is that your rap? Yes. We just said that. Call him Mr. Monster because of his insatiable passion for cheese. For cheese. What are you guys doing up there? We're performing. Uh, that's right. Performing. In our current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. How come you have to perform on that ledge? Jaja. Uh, to show the precarious nature of the situation. Eh, so to speak. Right, right. Yeah, sounds like a crock of monkeys. Now, it's not right. All right, you got us. We're really up here because, well, we're afraid to come down. What? What's the word for it, Frank? Uh, urtophobia? It's the opposite of acrophobia. Something like, urtophobia. Jejeje. Miedo a las venias asignadas, miedo a los vegetalantes. No, miedo a los vegetalantes. Killer whales? Say what you will, we're not coming down. See you later. We can scarcely contain our anticipation. Jejeje. Jejeje. Hey, leave that alone. Do you think you could let me have this bucket? No. I don't want that old bucket anyway. Después me lo dan cuando le, cuando le brille la bota al pirata. Es cuando me lo, entonces, ahoritica, qué es lo que quieren, qué es lo que vamos a hacer y a dónde vamos a ir? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comenten. Ahí va. Pausen y comenten. Bueno, ya pausaron y ya comentaron. Listo. Pues vamos a ir a comprar la cosa para inserarle, brillar la bota al, al pirata. ¿Puedo comprar cera para lustrar madera? No. Solo quiero mirar, gracias. Ya logramos de una vez. Pero no todavía ya. Vamos a ensayar. Vamos a mirar el rótulo. De la taberna. Vamos a bajar acá. Y vamos a hablar con el señor. Después vamos por el mapa al cartógrafo. ¿Cómo va el negocio? Wow. ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va el negocio? ¿Sabes? ¿Puedo mezclar cualquier drink que hay? ¿Puedo hacer cualquier cosa que puedas nombrar? ¿Puedo hacer la única cosa que realmente podría hacer esta isla algo de bueno? ¿Qué es eso? Una dolla voodoo de Largo Lagrange. ¡Grande! ¿Tienes ahí? ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡Vive mi usual! ¡Vive mi usual! ¡Vive mi usual! Yo comiendo más sana que ese señor tan cocino. ¡Mire lo que hizo! ¡Vive mi usual! ¡Vive mi usual! ¡Vive mi usual! ¡Eso es todo lo que tengo! ¡Vive mi usual! ¡Well, you better have more tomorrow! ¡O we might have to move this dump to a new location! ¡Like, say! ¡The bottom of the ocean! ¡He he he he! ¡He he 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 he! ¡Just give him all your money! ¡I don't want to talk about it! Y no, no le dio todo su dinero porque después se van a enterar o a nazar porque no le dio todo su dinero. Me ha dejado la identificación en los otros pantalones. ¿Quién es esa Kate que mencionaste? La loyaltad es a la más alta. No salgas a su lado malo. Entré tu signo fuera. ¿Cuál es el trabajo? Oh, sí. De verdad debería mantener ese trabajo. Hice una nueva cocina justo esta mañana. Pero si las cosas no funcionan con él, te lo haré. Un buen lugar que tienes aquí. Bueno, nos vemos. Metrónomo. Vamos a volver a ver todo eso porque toca checar. Ustedes saben que hay que checar todo el juego. Todas las cosas que pasan. Entonces ahora, nos falta ir donde el cartógrafo, ¿cierto? Hablar con el cartógrafo. El cartógrafo está acá. Es Wally Biffith. Perdóname, ¿sabes algo sobre el Big Whoop? Perdóname, ¿sabes algo sobre el Big Whoop? Oh, oh. ¿Quién te envió aquí? Debería decirte que estoy muy armado. Oh, oh, qué nerviosos estamos, ¿no? Nadie me ha enviado y por libre. No me envió. Soy freelance. Deberías no probar mis datos. Toda mi investigación sobre el Big Whoop está ahí. ¿Tú también buscas el Big Whoop? Bueno, realmente no he conseguido encontrar mucha información difícil. ¿Qué sabes sobre ello? Sé que lo estoy buscando y nada más. Yo sé que contiene riquezas infinitas. Sé que su parador es un misterio. Sé que su parador es un misterio. ¿Sabes que nunca has escuchado a los cuatro hombres que lo murieron? No, cuéntamelo. Cuéntame todo sobre ello. Bueno, todo que nadie sabe por seguro es que había un avión. El merced Vassalil Lane se cayó en una terrible estompa. ¿El Lane? Solo cuatro membros de la crew survived. Seguían en la isla desertada. Algunos dicen que su nombre era Inky Island, pero no creo eso. Es Inky y los otros decían, dizque Drinky. Ja, ja. Dizque Drinky. ¿Por qué no te lo crees? No, no lo creo. No, no lo sé. Pero pero no es que no se quedó en la isla. Pero lo que es Big Whoop. Pero lo que sea Big Whoop era, era tan bonito o tan horrible o tan horrible que nunca querían que nadie querían encontrarse. Así que, se tomó el mapa de la isla y split en la isla entre los cuatro. Y todo lo han hecho suya. ¿Qué es lo que está pasando? bueno que bonito estudio bueno como recuerdan aquí tocas quitar el monocle y quitar unos mapas de acá bueno porque cogimos el monocle y porque cogimos el papel de mapa pongan comentarios los comentarios antes de cualquier cosa pausen el video y pongan el comentario listo, ya pusieron el comentario y listo bueno entonces ahora vamos a ir a coger el escupitajo con este papel de mapa y nos vamos de acá tan bonito ese horno, es bien bonito, tiene su esperejo, su piano, su botella es un buen lugar ahora nos vamos para allá a ilustrar la pata de palo al pirata en media hora nos toca ir a darle la comida a mi papá y cambiarlo son las 5.99 entonces por ahí en media hora bueno vamos a alustrar la bota al pirata muchas gracias señor donde el vacío ah no es con la izquierda pero un segundo me rascó acá como es que es venga a ver entonces ahora vamos a coger el cubo ¿podrías llevarme este cubo? lo siento es vuestro cubo listo entonces ahora vamos a dejar acá vamos a abrir esta caja y vamos a dejar un ah aquí nos falta algo ¿cierto? nos falta algo entonces nos vamos por acá nos falta tenemos en el inventario la pala, el cuchillo, el queso, el peluquín la cera, el monóculo el mapa con el escopitajo y el balde y las monedas entonces lo que vamos a hacer ahora es nos vamos por acá y acá en la playa pero espere un segundo ah ya está este pequeño palo listo luego aquí nos vamos aquí este es International House of Mojo ustedes conocen esta casa la han visto en el primero y segundo tutorial parte 1, parte 2 de mi canal es un lugar maravilloso porque mi isla favorita es Skab Island me encanta la parte como tiene todo un barricillo lleno de barcos con sus tiendas que son sus casas un barco ah no espera si un segundo ¿te conozco de algún sitio? ¿te conozco de algún sitio? ¿que más nos ayudan? ¿y tú? ¿cómo va el negocio? ¿cómo va el negocio? cuéntame algo sobre el largo ese ¿cuál es el largo? ¿cuál es el largo? es un maldito un maldito un maldito que culpiza esta toda isla alrededor la mayoría de la gente se preocupa de él porque él era el hombre de la derecha de la derecha ¿cuál es la historia de la derecha? me lo asustó de él ¿qué clase de ingredientes necesitas para el muñeco? ¿qué tipo de ingredientes necesitas para el muñeco? ¿estás dispuesto a ayudarme a hacer uno? uh... quizás para hacerlo funcionar necesitas traerme algunos artefactos personales de la víctima uno de cada de los cuatro grupos básicos de voodoo algo de la pared algo de la cabeza algo de la cuerpo y algo de la muerte y algo de la muerte hey que casi rímenes para el arco necesitas un poco de la cosa y un poco de la sangre que hará para la cabeza traigo una sample de la sangre de su cuerpo y de su hermanos de su hermanos debes adquirir algún remano de la corpso aquí toma la lista ¿qué tipo de la lista? ¿qué tipo de ingredientes necesitas para el muñeco? ¡Tingos! tengo su peluca y tengo y tengo su escupita excelente tú puedes mantener el papel ¿me traes algún otro ingrediente? no traeré más después ¡bueno! ¡bueno! ¡goo! listo ahora nos vamos felizmente los murciélagos me encanta esa barca es un ataúd International House of Noyon entonces ahora aprovechamos que tenemos después les voy a mostrar ah ustedes ya saben por qué cogimos el barro ¿por qué cogimos el barro? ustedes ya saben no todo me all the man todo me todo me vamos a usar una parte de este on si no no puedo usar la versión clásica hundiendo los cubitos del control y la volvió a hundir y juega el remake bien desordenado ese largo legrande que de grande no tiene nada de largo tampoco porque es un shorty ahora vamos a darle a ver vamos a hablar con dred el pirata porque ya nos dije ah no tenemos que devolvernos acá a la playa ah no vamos aquí no importa estábamos pasando ahí bueno no importa que sean más viajes de lo previsto pero bueno no importa ahora primero le vamos a preguntar lo del futuro ah no yo quería preguntarle lo del futuro esas pelotas tan grandes mire ¿tienes el ingrediente final? me lo traeré good good go no go good look the body you must look the body como el Mr. Bean the body the body es que el Mr. Bean estaba en una vena de unas poses de unos desnudos pintando una señora que estaba desnuda y Mr. Bean dijo uy no 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 entonces le creó unos brasieres de barro se los puso jajaja entonces la señora le quitó los los cosas o fue antes y después dijo you got to appreciate the body look the body the body the body the body the body eso esa ese y a Mr. Bean dice que a Mr. Bean y a mi hermano le gusta mucho Mr. Bean vamos a ir a la playa porque tenemos que hacer unas cosas unas preguntas específicas the body the body you got to look the body 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 he's back he's back os he contado alguna vez lo cuando acabe con lechón cuéntame le gusta a Aurelia algo ese tell me about this largo guy a two-bit thog a two-bit thog he's nothing but a low-down weasel he put another choice so why don't you kick Largo off the island well we would but he was very close to LeChuck pero Lechuk ha ido para siempre. He oído que nunca encontré a su amigo. Eso es porque lo lo rompí en mil pedazos. Oh no, no esta historia de nuevo. Eso ya me lo habían dicho, se los pregunté ya, no me acuerdo. Cuando se conoce a él. Por supuesto, no puedes llevarlo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, nos vemos a Salty Dogs luego. Salty Dogs. ¿Tenemos que hay un weenies? ¿Hay un weenies? Pues aquí, pero ya no lo tienen ahí. Nunca me he metido por acá. ¿Qué habrá por acá? Esto no hay ninguna cosa ahí, bueno. Ese, ese, ese cosa que está ahí, ¿cómo les decimos? Ese es el restaurante de las salchichas. Este restaurante era de rapscalling. Un pirata, uno de los piratas que se volvió cocinero. Bueno, entonces ahora vamos aquí. Ah, ¿qué es lo que? Ah, sí. Bootstick, debería llamarse Bootstick. ¿Cierto? Muy bonito esto, ¿cierto? Es como un polillo. Lleno de barcas, son como casas. Venga, a ver si. Ah, ya. Entonces ahora lo que hacemos es coger la rata. Ah, se me olvidó el hilo. Después lo cojo. Entonces ahora qué es lo que tenemos que hacer. Ah, ya. ¿Dónde está? Ah, sí se me olvidó el hilo. El hilo está donde la señora. Donde la bruja. Bueno, donde la hechicera. No. 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 ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! Era por... ¡Ay, allá! ¿Por qué hice eso? ¡Uy, qué grosero! Nos tocó volver a salir hasta que se vayase de largo de ahí. La embarré. Listo, volvamos al barco. Toca poner el balde encima de la puerta para que cuando él abra la puerta le caiga el balde encima. Bueno, entonces vamos a hacer otra cosa mientras tanto. Hagamos lo de la rata entonces. Cojamos el hilo ese. ¡Ay! Ahí perdimos tiempo. Es un tipo valioso. Pero bueno. Por lo menos... Bueno, está acá. Si no se empieza, se nos ha olvidado coger el hilo. Esperen un segundo. Sí, se nos ha olvidado coger el hilo. El hilo no era historia, ni el hilo del cuento, sino coger el hilo literalmente inmaterial. International House of Maeda. Dos murciélagos. Hay dos murciélagos allí. Tres murciélagos. Cuatro murciélagos. ¿Cuántos son? No sé eso, cinco murciélagos que hay ahí. Dos antorchas, tres antorchas. Los ojos son dos timones. Los dientes son unos dientes ahí como de madera. Con un lado en ahí. Eso. Listo. Ya cogí el hilo. Ya faltan... Aquí varios... Por ahí diez minutos para ir a cambiar a mi papá. Sigue en cuarenta minutos hasta aquí. Cuarenta minutos hasta aquí. Bueno, entonces ahora... Bueno, treinta y nueve minutos, diecisiete, dieciocho. Más luego que yo le pongo el letreo al final, que es gracias por ver, no sé qué vaina, todo eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir el cajón. Poner el queso. Abrir la caja y coger el ratoncito. Cerrar la caja. Eso. Ahora recuerden que tenemos que hacer echar al chef. Entonces le tenemos que meter un ratón en la olla. Luego es donde el dueño del bar y decirle que quiere un estofado. Entonces él va a ver qué está preparando y bueno. Listo. Eso. ¿No? Sí. Eso. Nos vamos a ir acá a cerrar la puerta. Y ahí, ustedes ya saben lo que pasa. Nos vamos a esconder el biombo. Creo que escucho a Largo que viene. Sí. ¡Pum! ¡Ey! ¿Qué diablos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quién lo hizo esto va a pagar! ¡No puedo sacar esta cosa de mi cabeza! Hasta cucarachas ahí en el piso de esa alcoba. Y hay como cinco bandejas. 5 bandejas entonces ustedes ya saben vamos a donde está el señor Martin el maniático que siempre entiende todo mal y lógicamente le está llevando esa prenda que termina siendo un brasier a no ser que se haya confundido porque no le veo lo que no sé, uno no sabe en Brasil le entregan a uno entonces uno ve que le está diciendo un montón de cosas y él entiende mal Martin el maniático entiende mal todo ¿Tardy tonight? ¡Tardy tonight! ¡No te preocupes por mí! He estado secando por 3 años ¡Por 3 años! He dicho que necesito de volver tonight ¿Qué? Sí, quedaremos todos los días ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te preocupes por mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te preocupes por mí! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno a este tipo no le necesitamos decir nada porque pues como no tenemos el entonces nos vamos de aquí no tenemos que decirle nada sobra lo que le digamos pero solo le podemos solo le tenemos que entregar el recibo de la lavandería solo eso el recibo de la lavandería ahí está este va a durar bastantico sí está durando bastante bueno entonces ahora llegamos aquí ya para 43 minutos no me diga pues entonces le damos entonces le damos el acá dicen disque colada quiero recoger la colada parece que colaba una colada de maicena pero colaba para decir entonces que es la ropa o la colada sí, la ropa pero colada bueno quiero recogerla lo tengo aquí entonces le van a dar o sea lo que yo creo es que el grande le dio su ropa pero el tipo le entrega otra cosa le dan es un brasier yo creo que y le salió un brasier un brasier blanco ay que chistoso eso entonces ahora nos vamos de acá y entonces que nos falta miren que nos falta aquí acá no nos falta todavía pues por lo menos llegar acá sí sí nos falta algo y no nos han dicho ustedes no nos dijeron no nos dijeron nada ¿si ven? entonces vamos a decirle a este señor vamos a hablar con él y ustedes ya saben por qué queremos que lo eche ¿saben por qué creo que nos eche para que nos dé plata por adelantado cuando nos contrate porque por el momento solo tenemos las monedas que el pirata alustrarle la bota en la bota la pata de palo nos dio entonces necesitamos plata para otras cosas entonces nos van a pagar un sueldo por adelantado por eso vamos a echar al cocinero no no vamos a trabajar en el restaurante lo que queremos es que nos pague por adelantado luego nos eche y nos quedamos con el exactamente es que pues como somos unos piratas en el juego pues hacemos eso oye ah ¿cómo está el estofado? ¿cómo está el estofado? ¿estú? ¡oh coach! ¡oh coach! la rata prácticamente estuvo nadando en el o estuvo nadando o se ahogó pues las ratas las ratas saben nadar entonces no se ahogan entonces yo creo que lo que pasó es que se puso a a mira ahí está la rata no falleció no me había acordado la rata no falleció no murió quedó río uno no mató a la rata por no leer y por no escuchar bien en pocas palabras la rata se fa yo creo que la rata se fue quedaron fue pelos de rata en la en el en el sitio y la rata se escapó yo creo si yo creo que la rata si eso fue lo que pasó yo me equivoqué la rata no murió ni nada de eso la rata quedó viva que bien no maltrataron a ningún animal eso está muy bien claro lo intentaré bueno entonces uno va y entra a la cocina ahí entra a la cocina hasta aquí mire a la derecha nos dieron el dinero mire nos dieron todo esto dinero 423 doblones tenemos sostén limpio y blanqueado papel con escopitajo incrustado lista de la compra de objetos vudú hilo cera de lustro de madera cuchillo pala el monóculo y el palo bueno hasta aquí porque voy a ver si voy a ver si no voy a ir a darle la comida a mi papá y a cambiarle entonces en el próximo video más aventuras mucho más aventuras de monkey island y la estufa tiene forma de cerdito con sombrero porque miren la estufa miren las rejas parece una nariz de un cerdito y la parte de arriba parece un sombrerito de abaquirito y miren las paticas parece un hornito en forma de marranito bueno nos vemos por favor ponganle like compartan y estén muy felices y y y y y y y